Muchas gracias, señor presidente Duque. Es un placer verlo nuevamente. Buenos días a todos. Hoy en los Estados Unidos es el día de Martin Luther King. Antes de hablar de la reunión que tuve con el presidente, quiero lamentar la pérdida enorme que sufrimos este fin de semana. Hay uno de nuestro equipo que se imaginamos que está muerto, no sabemos, no lo hemos encontrado. Notificamos a los pendientes, pero por una cuestión de privacidad, su nombre no ha sido dado. Otros fueron rescatados en el accidente, algunos sufrieron lesiones menores y uno fue llevado a los Estados Unidos para tratamiento por avión. Agradezco al presidente Duque, su equipo, sus gobiernos y a los ciudadanos en Colombia por el apoyo excepcional que nos dieron durante la operación de rescate. Y todo el equipo del Departamento de Estado estamos con ustedes en este momento de dolor y haremos lo máximo posible para apoyar a aquellos que sufrieron esta pérdida devastadora. Volviendo a mi reunión con el presidente Duque, es un privilegio siempre venir a Colombia a visitar amigos caros de los Estados Unidos. Es bueno haber llegado al comienzo del año. Yo he venido a Colombia varias veces, este es mi noveno viaje en la región. Nuestra región es un hogar que compartimos lo que sucede en Colombia, nos afecta a todos los Estados Unidos. Y como he dicho, dije ciertamente en la OEA, hace algunos días agradecemos la cooperación entre las naciones democráticas y el hemisferio occidental. Y esa cooperación está en los niveles más altos. Los ciudadanos rechazan el autoritarismo y abrazan la libertad, lo que es bueno para todos. Queremos tener un hemisferio de libertad. La amistad de larga data entre Estados Unidos y Colombia ha sido clave para esta visión democrática. Y su evolución en los últimos años. El presidente Duque y yo hemos conversado a respecto de nuestro compromiso. Hemos reafirmado nuestro compromiso en los valores compartidos. Hablamos, en primer lugar, de la enorme crisis humanitaria en Venezuela causada por el régimen de Nicolás Maduro. Hablamos de las consecuencias devastadoras de lo que ha sucedido. Hace unos meses yo visité Cúcuta. El mundo debe continuar apoyando los esfuerzos del pueblo venezolano de volver a la democracia y acabar con la tiranía de Maduro, que tiene un impacto no solamente en los venezolanos, pero en Colombia y en toda la región. Los Estados Unidos agradece la generosidad del pueblo de Colombia y su esfuerzo de cuidar 1.600.000 refugiados. Es algo notable. Un gran contraste con el dolor que ha infligido Maduro a su pueblo. Tengo orgullo de lo que hicimos juntos en la Asamblea General de la UNA de Nueva York, bajo el Tratado del Río. Nos unimos con 13 países para compartir información y aplicar sanciones a los miembros del régimen y a sus familias. Estados Unidos y Colombia continuarán trabajando con esos países de manera bilateral para ayudar a los venezolanos a restaurar la democracia. Ahora, temas de seguridad. El propósito principal de este esfuerzo es trabajar sobre el buen esfuerzo al titularismo que pensamos en Buenos Aires el julio pasado. Hay una cooperación multilateral cuyo objetivo es la actividad financiera de grupos que vienen a financiar. Esto hubiera sido imposible hace algunos años y el papel activo de Colombia nos asegura esta alianza y su compromiso en la lucha con toda forma de terrorismo, es algo que apreciamos y que beneficia a todos en la región. Colombia lo ha hecho con un gran costo para sí misma. Y en algunos minutos voy a estar en el memorial para los policías que fueron sufriendo el ataque de ELN el año pasado. Esa pérdida no fue en vano. Y nosotros hablamos de nuestro compromiso conjunto de luchar contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. Como resultado de los esfuerzos denodados contra las drogas del presidente Trump y del presidente Duque, se han podido reducir enormemente las cosechas. Mucho más hay que hacer y estamos en ese camino. Y finalmente, Colombia defiende el hemisferio, la libertad, es el adalid de la libertad. Nuestro compromiso es el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y aplaudimos la forma en que Colombia respondió a las manifestaciones con profesionalismo, buena verificación respecto por la dignidad humana, llamando al diálogo.